TENÍA UNA VIDA FELIZ UNA FAMILIA INCREÍBLE EL NOVIO PERFECTO Y LOS MEJORES AMIGOS PENSE QUE LO TENÍA TODO ENTONCES ALGO CAMBIÓ MI VIDA ¿QUÉ PASÓ? ESTÁS BIEN? NO LES PUEDO DECIR PARA SIEMPRE TENÍA UNA FAMILIA TENÍA UNA FAMILIA TENÍA UNA FAMILIA TENÍA UNA FAMILIA Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. ¿Qué dice Luis? ¿Tú mataste a Barba? No. Yo no fui, pero sé quién lo hizo. Bien, no digas una idea. No está muerta. No, no digas una idea. No, no digas una idea. No digas una idea.